Proyectando la historia con Oscar García Massa Ahí está, lo que pasa es que no puede estacionar la moto el señor García Massa Estaba muy patinosa, muy resbalosa Sí, sí, la calzada está resbaladiza, pero bueno, se hace lo que se puede Y nada mucho Qué sé yo Así que tuve que venir despacio, haciendo S en el camino Ah, ah, mucha S Sí, tratando de evitar a los automovilistas Lo que tenía que evitar era algo acá en la entrada, porque si no iba a estar complicado, bueno Bueno, Jorge, qué te parece si hablamos de, cerramos el periodo así, este panorama histórico general que estábamos haciendo Llegando hasta 1820, que empieza el periodo de los gobernadores Y cerramos hoy con el directorio y el Congreso de Tucumán, que son más o menos coherentes Porque el directorio, esa etapa que hay varios directores supremos Comienza en 1814 y va hasta 1820, que es cuando se rompe esta forma de poder ejecutivo Que ahí tenemos algunos nombres, como... ¿En el directorio de Cis? Sí, como Pueyrredón Y lo que más me interesa a mí es Pueyrredón Alvear es todo un personaje que vamos a ver después cuando tratemos figuras, si te parece Y hoy vamos a leer algo bastante llamativo, para los que no conocen lo que pensaba Bueno, vamos a tomar dos perspectivas, políticas fundamentalmente, y la económica al final como cierre Dale Vamos a ver cómo nos va con el tiempo El directorio entonces surge esta forma política, después de las juntas y los triunviratos que hubo desde la revolución Como una... a consecuencia de la necesidad de concentrar el poder en una figura pública determinada ¿Qué había pasado? Se había producido la restauración de Fernando VII, que se da en 1814 Vuelve el rey de España con todo el poder y va a lanzarse para recuperar las colonias Entonces había que tener el mando del ejército bien manejado el poder ejecutivo Sin divisiones en la medida de lo posible, lo cual aquí fue imposible Entonces el periodo este que va de 1811 hasta el 14, ya lo dijimos, fue atravesado por la inestabilidad Había que hacer esto Bueno, este fue conocido en los directorios, ya vamos a dar dos veces la palabra provisional Como gobierno superior provisional de las Provincias Unidas Con este tema de la provisionalidad que dijimos que se da en toda nuestra historia Hacia el 13 se instala la asamblea de los años en realidad 13, 14 y 15 El Congreso General Constituyente tenía que declararse, aparte de ser soberano Tenía que declarar la independencia y generar una constitución No consigue hacerlo, pero rompe con Fernando, porque hasta ese momento manejábamos con la máscara de Fernando La ilusión de que Fernando VII seguía... Era como una fachada, ¿no? Una fachada, sí, ya lo hablamos Lanzamos el himno, que es clarísimo lo que dice respecto a la independencia La libertad de vivientes, otras tantas cosas Y en el 14, estando todavía la asamblea Nace el directorio, que es esto que te decía La necesidad de crear un poder centralizado Los directores supremos tenían que durar dos años Y creo que comentamos en algún momento esa inestabilidad que no los terminaba nunca nadie Un año duró uno, cuatro meses otro Menos de un año, algunos, hasta uno duró 10 días Bien típico de la Argentina ¿Más acordar a Rodríguez Sá, por ejemplo? Claro, claro, que se está reeligiendo este fin de semana, por ejemplo Otra vez más, un ser nuevo Sí, otra persona, otra persona Bueno, tenía un consejo que los asesoraba con 7 personas Ninguno te decía terminó su mandato Y con el último director supremo, este que te decía Juan Pedro Aguirre, que duró 10 días Ahí se disuelve también el Congreso Y el Cabildo va a reasumir el manejo de la ciudad Y la provincia de Buenos Aires empieza el periodo de anarquía Y de los gobernadores La provincia de Buenos Aires, entonces Regida por gobernadores elegidos por la Junta de Representantes Dejé la que está en la manzana de las luces, ese semiciclo que vos estuviste Que me contabas que había estado en la manzana de las luces Bueno, ese es el que resuelve la designación de los gobernadores Y bueno, vamos a poder reparar más tarde en algunos de los directores supremos El Congreso de Tucumán se instala dentro de este periodo El 24 de marzo del 16 hasta el 11 de febrero del 20 El Congreso de Tucumán en el periodo de Purredón Que va del 16 al 19 Es cuando declara la independencia Con Rondó termina del 19 al 20 Con la batalla de Cepeda Y ahí el Congreso funciona en dos lugares Quieren instalarlo en la capital En lo que es Buenos Aires Pero todas las provincias del interior se niegan Por el centralismo acuciante de Buenos Aires Finalmente consiguen traerlo acá Después de la declaración de la independencia Y ahí se transforma en un Congreso unitario Las provincias se rebelan Van a las armas Y ahí es donde se produce la batalla de Cepeda Yo recuerdo una cosa de joven Que todavía esta división También es de las distintas grietas que nos acuyan O nos perjudican Voy a Tucumán, tenía 18 años Es una imagen personal Y llegamos al hotel del casino que está en el centro En un balcón había unas chicas muy bonitas Que salían por allí Y nos acercamos mientras íbamos entrando ¿Usted se acercaba al casino o a las chicas? A ambas cosas A las dos cosas Porque estaba todo junto Y por eso es una tontera lo que digo Pero ¿sabes lo que nos dijeron cuando nos acercamos? Nos gritaron de mal modo Porteños centralistas Claro, claro Bueno, está bien Eran los años 70 Y bueno, usted estaba con el centralismo Siempre estuvo esa época Después cambió Vos decís que es medio unitario Era, era, era Bueno Bueno, pero esa cosa se mantuvo un poco El Congreso de Tucumán tenía tres funciones La de tribunal El poder legislativo y constituyente Como te decía Sesionó un tiempo allá Y otro acá en Buenos Aires Da el acta de declaración de la independencia Como sabemos el 9 de julio Y un reglamento también provisorio Para la administración del Estado Y una constitución de las Provincias Unidas Que de Sudamérica Como se llamaba entonces En el 19 Que jamás, jamás funcionó El Congreso había surgido A consecuencia de un estatuto En 1815 Que establecía Sus funciones Un dato si querés interesante Aunque hay varias cosas Que te quería contar Pero vamos a dar los tiempos La conformación de los representantes De las profesiones Y las vocaciones De los representantes al Congreso De los miembros del Congreso De los miembros del Congreso Tenían que ver Yo creo Con la situación política Del mundo Y acá del Río de la Plata Tenías 18 abogados Representantes del mundo De la política y del comercio Pero básicamente De lo que era entonces La política 9 sacerdotes Y 2 frailes 11 El poder religioso Los militares Eran solo 4 Aunque concentraban Gran poder Y un poco Esa era la escala De poder Que en ese momento Teníamos Fíjate En lo que sería Luego la Argentina Había una fuerte Preeminencia De lo político En otros países Era monárquico Aquí hay una fuerte Ingerencia republicana Todo esto va Evolucionando A lo largo del tiempo Eso tiene que ver Con las raíces Que después deriva En tener Un país Hiperpresidencialista Digamos Y quizás Fíjate que ya Ese centralismo Comienza tanto Con Desde el punto de vista Económico y político Con Buenos Aires Y la tendencia A concentrar el poder Que ya estamos viendo Claro Luego cuando se produce La anarquía Esto se reasumen Las provincias Pero del mismo modo Ahora vamos a ver La figura de Güemes Fue 6 años Gobernador De su provincia Y era Monarca Güemes y todos Los caudillos Era una suerte De monarca Veníamos de eso Estábamos en una república Pero en verdad Esos caudillos Eran un poco Esa figura Claro Que tenía todo el poder Bueno Del congreso Que han excluido Sabemos Entre Ríos Misiones, Santa Fe Y Levando Oriental Lo que es Uruguay Que no tenían diputados Y la influencia De San Martín De Belgrano Que vamos a hablar De la semana que viene Y de Güemes San Martín Belgrano y Güemes Es determinante Para la declaración De la independencia Belgrano En el poquito tiempo Que vivió Desde la revolución Hasta que fallece Justamente el día De la anarquía Que se va a conocer Como el día De que Buenos Aires No tuvo gobernador O que tuvo tres gobernadores El día de los tres gobernadores Famosos Sí, o que no tuvo O que tuvo tres Ese día Fallece Belgrano Y el BAMIS En una mesión secreta A Europa Regresa El 6 de julio Y en un acta secreta Del 16 De la sociedad De ese momento Bueno, o sea Es que las actas Del Congreso Se mandan a todas Las provincias Firmadas por los secretarios Hay una sola Que está firmada Por todos los diputados Esa la robaron No la tenemos ¿Sabías eso? El acta de la independencia Se la robaron No se sabe quién la tiene Mirá, lo último Lo último que yo supe Hay otras versiones Lo último que yo supe Pero por alguien Que estaba en el archivo Y que es en mayor confianza Es que llegó a estar Hasta los años 70 En la caja fuerte Del archivo general de la Nación Ajá Y después chao Después ya no Hay que ver Se pueden decir nombres No lo vamos a hacer No, no, no Pero claro Y digo a los años 70 En general Para no decir un año Porque sería decir El director Que estuvo ahí Que no sabemos Si tampoco es responsabilidad De él en particular Pero se la robaron Lo que tenemos son copias Las copias de los secretarios Se quedaron copistas a mano Copiaban el acta Y la mandaban a las provincias Para que se informaran Y eso hay De esto Eso sí hay Sí Pero el original Pero el original Se lo chorrearon Y por eso lo regala Putin a algún presidente Claro, no, no Puede aparecer en algún allanamiento Qué sé yo Uno nunca sabe No, nunca sabes Bueno La constitución unitaria Te digo Del 18 al 19 No, no Nunca se aplicó La dicta también La asamblea constituyente Las provincias la rechazan Como te decía Y pronto a causa de esto Cae el director Rondó Algo de Alvear En el 15 Un director supremo Una pincelada Un director supremo ¿Querés? Y ya nos vamos adentrando Por unos segundos Al menos En el análisis económico Que a vos Tanto te interese Que es tan propio De tu programa Dale Bueno Alvear Que fue director supremo En el 15 Le escribe a Lord Strangford Del embajador Inglés En Brasil En este caso Le dice así Estas son palabras De Alvear Solamente la nación Británica Puede dar un remedio Eficaz A tantos males Acogiendo en sus brazos A estas provincias Que bendecirán A su gobierno Y recibirán Sus leyes Con el mayor placer Esto Desde el punto de vista Político Les ofrece el gobierno Del río de la plata Mirá vos Toma mate Bueno San Martín Los dos estaban En la logia Lautaro San Martín En ese momento Se declara Mazón dormido Es decir Soy mazón Pero con esto No voy No pero Belgrano Busco monarca Inca Es decir Ahí vos Fíjate Cuando decíamos Que tenía una tendencia Anglófila Por ejemplo Inclusive Belgrano En realidad Lo que él buscó Era la independencia En este caso Dada las circunstancias Se olvida de Gran Bretaña Y busca el apoyo Por otro lado No tenía un compromiso Como se lo ve Como tenía Alvear Como lo ves en Alvear O lo tenía Quizás Moreno no llegó a esta etapa No sabemos qué haría Claro Bueno Esta corriente Fuertemente orientada A Gran Bretaña Les daría El gobierno A cambio del comercio Ustedes gobiernan Nos dan su Su capacidad Para gobernarnos Nosotros les ofrecemos El comercio Mira lo que dice Alvear Es de un gran interés Que puede prometerse A la Inglaterra La posesión exclusiva De este continente Y la gloria De evitar la destrucción De una parte considerable De un nuevo mundo Pero básicamente La posibilidad De la posesión exclusiva De este continente Para el comercio Obviamente Final del análisis económico Si querés Los créditos ingleses Fueron una estrategia Fueron una estrategia Como el fondo Algo así Además de que por supuesto Era un enorme negocio Los ingleses Siempre nos fijaron En los negocios Para que dan Los créditos A distintos países Para la liberación De España Para combatir Su propia anarquía Lucha interna Para construir Puertos y caminos Para construir Pueblos ribereños Las garantías Que pedían En todos los casos La renta aduanera Las rentas fiscales Todas La tierra pública Y en el caso De nuestro territorio El rival Les ofreció Todo el territorio Si era necesario Cáster Es el Quien organiza Esta política En 1821 Desde Gran Bretaña Y a que defraudaciones Dio lugar A los ahorristas británicos Que cobraron Hasta el siglo XX Esto A los pueblos Hispanoamericanos Pagaron hasta 14 veces Vos sabés El capital que recibieron 14 veces 14 veces Es uno de los cálculos A Buenos Aires Más o menos Se le reconoció La mitad Pero de esa mitad Llegó Una quinta Quinta parte Sexta parte Rivadavia Fue el autor De esta política Yo te diría Por lo que hemos leído Yo recuerdo Que había Te acuerdas En los cuadernos Rivadavia Y todo eso Y fue yo creo El primer gran caso De corrupción Porque está anotado Donde él cobraba En el caso De las minas De Famatina Usted no le tiene Mucha simpatía A Rivadavia Yo no la primera vez Vos sabés que yo No tengo No puedo Adolecer de eso Pero es lo que veo Es lo que vimos Muchos Vas leyendo Y viendo documentos Y te das cuenta Que no hay mucho Para explicar No nos pasa Con otros De la época Esto Yo creo que es Uno de los primeros Casos bien claritos Vamos a profundizar Rivadavia Otro día Sí Un día Sí Claro Como no es un caso Tenemos que hablar De los presidentes Sí Muy interesante La verdad Muy interesante Y te decía Hoy creo que Y hábleme de Güemes De Güemes Hábleme Sí Güemes Mirá Varias cosas Para decirte Él Comienza Tu actuación Militar Muy joven Ya en 1806 Está combatiendo Contra los ingleses En las invasiones Vos sabés que Hubo una carga Que le hizo No sé si sabías que Un barco inglés Vara En el río de la plata Queda a pocos metros En medio del agua Y él ataca Toma este barco A caballo Que es uno de los pocos casos De esta táctica En el mundo Después queda Como Seis años Gobernador De Salta Muera a los 31 Recordás que hizo Toda esta Esta guerra de guerrillas La guerra gaucha Durante varios años Apoyando a los ejércitos Tanto de Belgrano Como de San Martín Y fue un verdadero Héroe Con prácticas muy especiales Que algún día Charlaremos Sobre él Es el gran Héroe de Salta Así que Vamos a hablar en detalle Para no ser tan Categóricos Pero hay referencias Bastante claras Te decía A la forma en que Gobernó su provincia De un modo bastante arbitrario Bastante brutal Era un poco el estilo De la época Pero en su caso Era bastante acusado Ahora En el caso de Cuando se llega A 1820 ¿No? 1820 Que estamos Hablando de un periodo Donde Argentina Entra en una Gran anarquía Digamos Pongámoslo en esos términos Después de Cepeda Que es cuando se termina El directorio Básicamente ¿No? ¿Cuál era la sensación? Después dijimos Vamos hacia la formación De un país Hiperpresidencialista Que es el que tuvimos Siempre De un presidente Muchos años Presidente Caudillo Digámonos ¿Cierto? Muchos años Presidente Caudillo Otras Cuando no fue Caudillo Tuvimos problemas Sí La provincia de Buenos Aires Hay que recordar Que tenía Bueno a eso voy Relaciones exteriores A eso voy La provincia de Buenos Aires ¿No? Y ahí entramos después En Rosas Claro Durante de muchos años Y ahí entramos en Rosas Durante muchos años Que en realidad Fíjate que Si querés llamarlo así La oligarquía O la gente Todos los grandes Terratenientes En realidad Lo crearon a Rosas Bueno Esa es la pregunta Que iba El mundo de los negocios Digamos esto Que vos decís Esta preeminencia De Inglaterra Sobre Las provincias Como decía Alvear Son los que ponen Digamos un poco Los Caudillos Estos A gobernar O Es una cuestión Que surge O sea surge De arriba para abajo De abajo para arriba A ver Quien pone la plata Para las guerras civiles Las alienta ¿No? Claro Bueno Yo creo que era una política Que les convenía También les convenía Lo que vino después Pero ellos mismos Contribuyeron A la organización De esto Que vos intentas En llamar El presidencialismo Que bajo distintas formas Es nuevamente La concentración Del poder En un ejecutivo Durante todo este periodo De la anarquía Se siguió comerciando Rosas era uno de los hombres Hubo el hombre más rico Del país Propietario de Saladeros Y su gran negocio Era este Se siguió comerciando Con los ingleses Hasta las épocas En las que se produjeron Los dos bloqueos Pero siempre se mantuvo Ese comercio Bajo distintas formas Y lo que es hoy La Argentina Fue progresando Económicamente Sobre esta base En todo ese periodo También el de Rosas No fue un periodo De crecimiento económico Al contrario Siguió creciendo Después fue exponencial Porque hay que recordar Que si bien hubo Una primera campaña Al desierto De Rosas justamente Que extendió La frontera agropecuaria Con el mismo propósito De comerciar con Inglaterra Fue mucho más Fue mucho más Rápida Y mucho más Violenta Y extensa Durante los periodos De los presidentes Particularmente De Roca Y que tenía ese propósito Que se recuerda Por un lado La integración territorial Y todo lo que vos querás Pero los negocios Se multiplicaban Muchísimo Porque se extendía La frontera agropecuaria Entonces Podías no solo cultivar Pero básicamente Criar vacunos Y sobre todo Lanares Que eran Los que producían Las lanas Para los tejidos Británicos Que estaban En plena expansión Ahora en esa época No se daba Se daba esta cuestión Que un político Estaba de un lado Y después el día El mismo día Estaba del otro lado Y el otro día Estaba del otro lado Y después no sabemos Dónde estaba Bueno hay algunos personajes Que atravesaron la historia En distintos lugares ¿No? En esta época Bueno podemos conversar Algunos Que aparecen en todos lados Están en todos los directorios En todos No es solo de ahora En todos los triunviratos Aparece uno Bueno Riva Es un caso bastante Riva Volvemos a Riva ¿Qué querés que haga? No es No es una cuestión Es un personaje muy especial No es una cuestión Dicen que va a centralizar La campaña que viene Dos Dos personajes Que fueron Qué sé yo Discutidos Que dieron el salto La campaña Esta, esta, esta Esta ¿Y quién lo va a centralizar? Esta que viene Una dice Que va a ser Sergio Massa Lo tengo a Grimal De al lado Que me está por No, no, no Por saludar Que me está por saludar Y por otro lado Dice que Pichetto Ayer lo escuché El turco así Dijo Pichetto viene a copar El tercer gobierno radical Me encantó Es una frase que me encantó Viene a copar Ya la copó Ya fue a la reunión De gabinete Iba a seguir sumando Pero está bien Él no lo llama Efecto Pichetto Lo llama Efecto Macri O sea La decisión La toma Macri Y le cae bien A los mercados Y fenómeno Y aparte El peronismo Lo puede todo Pero no fue el peronismo El que declaró El default Del 2001 Con Himno Y canto peronista Y toda la historia ¿Cómo se llama? La marchita Y todo ¿No? Y ahora es un peronista El que va allá Llevado Dicen por el HFG Yo no hago publicidad Pero eso decía Al señor Grimaldi Yo le preguntaría Si se acuerda Seguramente se acuerda El año pasado Menem Menem Le hizo Un homenaje Un homenaje De Pichetto A Menem Y Menem dijo Que era el futuro Gran candidato a presidente ¿Se acuerda? No sé Qué grande Menem Sabría algo Menem Y bueno Menem Mirá Buen día ¿Qué dice Grimaldi? ¿Cómo le va? Estos casos De travestismo político Evidentemente En la historia Están plasmados Vos en la época Que estás hablando Manuel José García Que era un agente inglés Manejaba las relaciones exteriores Fue secretario Del segundo triunvirato Trabajó con los directores supremos Fue ministro de Hacienda De Rivadavia Fue el que contrajo El préstamo Con Lavar Inbrado Lavar Inbrado El primer El que estábamos hablando recién Claro Y después detrás de eso Estuvo con Rosa Fue no ministro de Hacienda Pero también Estuvo ahí Un ministro importante Un ser catastrófico Pero en Argentina La Paz con el Brasil Más allá Más allá Digo Travestismo Salto Como dice Asís Garrocha permanente Garrocha Pero digo La historia está llena De esos casos Está llena Este Bueno Ni te cuento En los tiempos De la Organización Nacional Y la Posteriormente Entre Mitre Alcina Sarmiento Evidentemente Tenía Te iba a decir justamente Que lo más parecido Personajes ahí ¿No? Lo más parecido Que yo recuerdo A Perdón Ya lo vamos a hablar Cuando hicimos a Mitre Un grande En muchos aspectos Traductor de la Divina Comedia Pero entre otras muchas cosas Pero Creo que tenía los estilos Actuales de la política Ya los Ya en esa época Toda la Esa rosca política Que es tan común Para nosotros Hoy en día En esa época Comienza Muy hábil para eso Él lo establece Yo creo Toda esa formalidad Del arreglo La trapizonda Perdón Pero es así El político Me parece que Está en la naturaleza Por eso lo de Menem Efectivamente Le llama la atención Digo No creo que lo supiera Pero él lo intuía Pero él lo intuía Por la cintura política Que tiene Olfato Y años de rosca ¿Existía PINCO En esa época? No 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 existía PINCO No 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 porque acá dice Que PINCO Te digo PINCO Es uno de los grandes Players globales De renta fija En el mundo Hoy por hoy Tiene Mil millones de dólares Del bono 2020 ¿Se acuerdan del bono 2020 Que yo le mencioné 2020 que me suena Bueno Mil millones de dólares Tiene Que ya obviamente Le trajo una ganancia Infernal De los precios Que lo compró ahora Tiene Este Una ganancia De como el 40% Y ya se está hablando De que una de las mejores Alternativas de inversión Que viene Es el bono centenario ¿Se acuerdan del bono centenario Que emitió Caputo? Bueno Es al que todos Están tirándose de cabeza Y ahora Porque yo siempre mezclo La historia con el futuro Y a mí me gusta Esto me encanta Ya se habla De que el El valor del dólar Si gana Y es reelecto Macri Terminaría el año En 43 pesos O sea El mismo nivel Actual Este Ayer Mayorista 43 y monedas ¿No? Tengamos en cuenta Que el piso De la banda Actual Es 39 y monedas Y que el banco central Dijo Que puede llegar Al valor de piso Y no comprar Porque está En una política monetaria De no emitir Yo todo esto Lo digo Porque después Usted me habla De Rivadavia Usted me habla De este ¿Cómo se llamaba? García Manuel García Manuel García Manuel José Porque Manuel García Aparece Y yo anoche Estuve viendo televisión Pianero de la esquina Claro Bueno yo no sé Yo no hago paralelismo Pero yo tuve Yo anoche Estuve viendo televisión Y apareció Guillermo Nielsen Hablando Grande Grande ¿Habrá aprendido Lo de los cupones? No sé Pero hablaba De que está Él es muy amigo Del Alberto Sí Y que está trabajando También es amigo De La Baña Dijo Por las dudas Por las dudas Un poquito Un poquito Pero es amigo Y está trabajando Para un nuevo diseño De Políticas de Estado Futuro Para que sean Estables Está bueno ¿Qué me cuenta usted? Me encantaría Pero Ojalá que la Argentina Entre en esa Porque evidentemente Es lo que A los países Le da previsibilidad Pero Nielsen También estuvo Por todos lados Bueno Está bien Como García Era La gente Tiene derecho A cambiar Ah Usted dice Bueno Ya entonces La historia Lo muestra ¿O no? No son Transfugas Literalmente La palabra Significa eso ¿Cuál es La palabra? Transfuga Ah Transfuga Pasaba un partido Al otro Ah No Porque estaba La fuerza centrípeta Y la fuerza centrífuga Entonces yo no sabía Cuál de las dos Actuaba Se borocotizó ¿Se acuerda de borocotó? ¿Cómo desapareció El doctor borocotó? ¿Qué le ha pasado? Mi vecino Paneció Ah Por eso No Pero no sé Te cuento No, no, no Lo que yo no sabía Es Después de la De la De la Garrocha De la Garrocha